Hola, amigos. Bienvenidos a la Lotería de los Euros o Eurobingo. ¿Tienes papel y un boli? Escribe. Escribe números de esta lista. Tenemos 10 euros, 15 euros, 16 euros, 17 euros, 18 euros, 19 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros, 70 euros, 80 euros, 90 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros, 900 euros. Entonces, escribe 9 de estos números. Y ahora, elige tus premios. ¿Listos? Caramelos, pasteles, bebidas, quizás, una copa, lo que quieres. Solo necesitas una línea. Sí, una línea. ¿Listos? Empecemos. Vamos. Cuarenta euros, cuarenta euros, cuarenta euros. Cuarenta euros. Quinientos euros, quinientos euros. Quinientos euros. Diecisiete euros Setenta euros Diez euros Diez euros Ten euros Ochocientos euros Ochocientos euros Eight hundred euros Ochocientos euros Doscientos euros Doscientos euros Two hundred euros Doscientos euros Cien euros Sien euros 100 euros Cien euros Treinta euros Treinta euros Thirty euros Treinta euros Veinte euros Veinte euros Twenty euros Veinte euros Dieciséis euros Dieciséis euros Sixteen euros Dieciséis euros Quince euros Quince euros Fifteen euros Quince euros Ochenta euros Ochenta euros Eighty euros Ochenta euros Seiscientos euros Seiscientos euros Six hundred euros Seiscientos euros Novecientos euros Novecientos euros Nine hundred euros Novecientos euros Cincuenta euros Cincuenta euros Fifty euros Cincuenta euros Diecinueve Diecinueve euros. Nineteen euros. Setecientos euros. Setecientos euros. Seven hundred euros. Setecientos euros. Dieciocho euros. Dieciocho euros. Eighteen euros. Dieciocho euros. Noventa euros. Noventa euros. Nineteen euros. Noventa euros. Y finalmente... Trescientos euros. Trescientos euros. Three hundred euros. Trescientos euros. Y eso es. Es terminado. Muy bien. Hasta luego. Trescientos euros. Trescientos euros. Trescientos euros.